¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal Fénix del Alba. Mi nombre es Sandy y el día de hoy te quiero imitar a bailar conmigo unos cuantos pasitos de cumbia. Empecemos con esta melodía súper pegajosa y divertida. Así que vamos a bailar. Comenzaremos con unos pasitos hacia adelante. Pasito hacia adelante, brincadito. Pasito hacia adelante, hacia un lado y al otro. Ahora vamos a zapatear un poquito de lado y lado, de lado y lado. Vamos a zapatear y vamos a disfrutar de esta melodía. No te olvides de suscribirte a mi canal. Vamos a bailar y no te canses. Empuja tu zapato hacia adelante. Vamos empujando nuestro zapatito. Vamos haciendo que suene el zapatito. Zapatea, zapatea, zapatea. No te olvides de zapatear. Vamos el pasito hacia adelante. Empuja tu pie hacia adelante. Muestra tu zapato hacia adelante. Unos cuantos brinquitos. Y vamos de un lado al otro, brincando, brincando. Ahora vamos a hacer el pasito de cumbia en tres tiempos. Uno, dos, tres. Ahora vamos con el pasito de cumbia en dos tiempos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y ahora vamos a salir por uno de los laterales. Eso ha sido todo. Espero que se hayan divertido mucho con este pequeño baile. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse. Un saludo.